Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. 135 personas fueron evacuadas por el Ejército como medida de prevención ante el desbordamiento del río escondido en la costa caribe. Lista de excarcelados políticos obligados a migrar continúa en aumento por represalias políticas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.